El análisis técnico prefiero que siempre lo maneje Ricardo porque él es el responsable. Yo como espectador y como hombre de fútbol creo que Perú en líneas generales hizo un muy buen partido frente a un rival con individualidades superlativas de un rendimiento muy bueno que al final nos queda la sensación de que pudimos hacer un poco más tan igual como en el partido con Dinamarca. Nos queda la sensación de que Francia en el segundo tiempo prácticamente no nos hizo daño y nosotros si bien es cierto tuvimos algunas pero nos faltó esa definición que la tuvimos en anteriores encuentros, la bendita eficacia de la que se habla en el fútbol actual. Puedes ser eficiente durante 90 minutos pero si eres eficaz en un par de oportunidades terminan convirtiéndote ellos con mucha fortuna lógicamente el gol de ellos pero no les puedes dar ningún mínimo espacio. ¿Qué te invade más? ¿La tristeza por haber sido eliminados o la tranquilidad de que hay un futuro en estos chicos? La tranquilidad en el futuro siempre la tuve desde antes de que empiece el mundial. Este es un equipo que ha crecido mucho, individualidades que se han potenciado en el proceso de Ricardo pero la tristeza sí que invades es muy fuerte porque esperábamos algo más. A pesar de las dos derrotas, ¿qué sientes que gana este grupo de cara al futuro y lo que viene? Bueno, una personalidad enorme, jugadores que siguen aportando. Lo de Santa María, ingresar a jugar contra Francia en un segundo tiempo difícil con el resultado adverso y se para de la manera que se paró, te deja más que tranquilo. Lo de Aquino que posiblemente haya sido lo mejorcito dentro del campo eso nos sigue indicando que el futuro de la selección está en chicos que... en la mayoría de estos muchachos. Entonces, hay que confiar que esto continúe, ojalá que se siga apoyando este proceso que con los nombres que puedan venir, que se puedan cambiar eso creo que no tiene mucha importancia, pero sí el hecho de que este grupo se mantenga. ¿Ese panorama seducirá a Gareca para que renueve? Eso es muy difícil, Pedro, de hablar en este momento porque Ricardo no toca para nada ese tema y yo particularmente respeto mucho eso. ¿No les da una fecha de respuesta? No, no, porque no se ha conversado, no hay ninguna respuesta que dar. O sea, simplemente todos sabemos que queremos... Yo particularmente quiero que Ricardo se quede desde que... inclusive en las eliminatorias no nos iba bien. Pero seguramente, como siempre lo ha dicho, va a respetar su contrato y seguramente la federación va a conversar con él. ¿Es cierto que Gareca se queda si Oblita se queda? No, no, eso es una tontería. ¿No tiene nada que ver? No tiene nada que ver. No tendría nada que ver. No tendría nada que ver. Pero básicamente es un trabajo, digamos. Pero no, 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 no. Yo, yo, no, no tiene nada que ver. Se lo digo. ¿Tú sigues igual? Yo tengo contrato hasta el fin de año y ya veré, pero en este momento no... Espérate, ¿tú no sabes si te vas a quedar? Eso se verá después, pero en este momento no puedo darte esa respuesta. ¿Tienes ilusión por el futuro para... Yo tengo mucha... Es que no, es que ese es el error en que hemos caído durante mucho tiempo, de pensar que estando la misma o las mismas personas, eso tiene que continuar con esas mismas personas. El proceso está por encima de los nombres, está por encima de los hombres. Si acá hay una persona importante, un cuerpo técnico que ha respetado su trabajo, es ese cuerpo técnico que tiene que seguir. Y los que estamos atrás, quien esté atrás tiene que apoyar eso. Eso es lo más importante. Te puedo apretar un poquito preguntándote cómo ves el futuro. Viene Alemania y Holanda ahorita. Ahorita no se sabe, es tres meses, es ahorita. No se sabe si Garica dirige o dirige quién. O sea, ¿hay un plan B? ¿Hay algo que exista en torno a eso? No, no, no. Yo particularmente no tengo ningún plan B. Yo particularmente no tengo ningún plan B. Ahora, Juan Carlos, ¿sientes que se murió, digamos, porque se quedó fuera del equipo con las botas bien puestas, siempre respetando el estilo hasta el final? No solamente respetando el estilo, sino con mucha personalidad. Eso es lo que a mí me deja tranquilo. Entonces, esa es la línea a seguir. La gente ha sido extraordinaria. Lo vivido con la hinchada ha sido, es extraordinario. No ha sido, es extraordinario, sigue siendo. Eso quiere decir que hay un amor por esta selección que así nomás no se va a ir. Y depende de estos muchachos, depende de los que estamos acá, para que eso continúe. Sé, seguramente van a haber críticas. Hay gente que vive de esto y es normal. Pero lo más importante que eso es esa empatía que ya se logró entre la hinchada y la selección. Y eso no se debe perder. ¿Este grupo le devolvió el sueño a la gente de seguir y querer devolver? Sí, yo sí creo eso y creo que no solamente le devolvió el sueño a creer en el fútbol, sino a creer en el país. Esto es lo único que no ha ido al país en mucho tiempo. Bien, como siempre, lúcido Juan Carlos Oblitas. Y me quedo en todo caso, Franco, ya que hiciste la nota con ese par de peros que dijo con respecto a Ricardo Gareca. Le gustaría que se quedara desde la eliminatoria, desde cuando nos iba mal, pero Ricardo Gareca quiere respetar su contrato. Eso me hizo Buda. Creo que era necesario hablar con una voz oficial sobre este tema. Y hoy pudimos hablar con Juan Carlos. Era necesario, pero a mí me terminan quedando más dudas que certezas. Inclusive, siento ese mal sabor. Primero que Juan Carlos, va a ser difícil que se quede Juan Carlos. Porque él dice, tengo contrato hasta fin de año y luego veré. Y más allá de quién se queda o quién no, el proceso debe seguir. Él dice, si se queda Gareca, podría seguir con él. O sea, no importa los de arriba, lo que importa es que se quede Gareca. Más o menos entendí eso. Y al darle una mirada a esto que dice, a mí me huele a que Oblitas está pensando en no seguir. Y honestamente, si Oblitas no sigue, yo veo muy complicado, por no decir imposible, que Ricardo Gareca continúe. Franco, ¿por qué no seguiría Oblitas? A mí no me huele bien esto, muchachos. Yo lo entendí distinto, Franco. ¿Por qué no seguiría Oblitas, Franco? Yo lo entendí distinto. Esa es la pregunta, esa es la pregunta, Johan. Yo creo que, no sé, es un cargo por ahí de mucho estrés, es un cargo de convivir por ahí con diferentes opiniones, por ahí que tú no compartes. Es un cargo complicado, ¿ah? Y convives con gente que no es precisamente, no sé cómo decirlo, gente un poco complicada, ¿no? Y que quiere ejercer ciertas cosas. No es fácil el cargo de Juan Carlos Olitas. Sí, lo ha lidiado y ha clasificado el Mundial. Hay un determinado estrés de por medio. Yo dejaría todo como está y haría todo lo posible porque Juan Carlos siga y que Gareca siga y tenemos que hacer que se queden. No, pero por lo que declaran ambos, yo saco conclusiones de que va a ser difícil que se queden. A ver, a ver, hay dos escenarios acá que están claros. El tema de Gareca es un tema que se conversará en su momento, hoy no es la, no estamos a tiempo de... Llegando al Perú, ¿no? Hay tiempo para eso. Pero ¿por qué no, Paolo? ¿Por qué no? Porque hoy estos dos, tres días... Si ya estamos eliminados. Correcto, puede ser, pero es que no lo va a hacer. Va a ser público también, capaz están conversando, pero no tiene por qué hacerlo. Hasta final del Mundial. Está bien, capaz lo están conversando cuando están cenando, mira, fíjate que... Bueno, lo pueden estar conversando, no lo van a hacer públicos. Porque nada se puede avanzar. Pero lo que yo voy es esto, o sea, yo lo que entiendo, o la interpretación, dos escenarios. El tema de Gareca, que me parece bien que una persona oficial que está trabajando en esta coyuntura de la federación, diga, ¿no? Que acá hay una política a seguir, perdón, con o sin Gareca. O sea, el técnico que venga, ojalá que no se vaya a Gareca, el técnico que venga, se va a acoplar a lo que ya está establecido bajo los perfiles y toda la situación. Eso me queda en esta interpretación. Y lo otro, lo del ciego que dice que en diciembre termina su contrato. Ahora, es verdad que él tiene mucha... Que no coinciden muchas cosas con gente de la federación. No con el presidente, sino con la gente que está alrededor. Pero eso, o sea, ¿qué tiene que pesar más en una futura mala decisión que debería tomar Oblitas? Tiene que pesar cuál es la comodidad y de quién tiene que estar rodeado Oblitas para que esto no pase. Eso me parece que es más manejable que lo del técnico. Me parece a mí, no lo sé, ¿no? Pero eso no está en las manos de Oblitas, ¿no? Sí, claro. Es verdad, pero ese poder lo tiene que ejercer él porque él es una de las piezas fundamentales para este cambio que ha habido en todo este tema de la federación. Ahora, lo que sí coincido contigo, Franco, es de que no podemos perder el tiempo. Y si hay posibilidades de poder comenzar a buscar ese diálogo y a buscar esa posible renovación de Ricardo, yo estoy de acuerdo contigo. ¿Por qué? Porque no hay que perder tiempo. Ya listo, ya nos eliminamos. Listo, ya está. Ya listo, ya está, ya nos eliminaron. Hay que pensar en el otro partido. Pero desde ahora poder tener la posibilidad de comenzar. ¿Tú crees que otras selecciones no lo están mirando? Sí, lógico. A Argentina, para empezar, a Argentina. Y no ahorita. A Ricardo Areca lo están mirando hasta cuando terminó la eliminatoria. Es más, de buena fuente sé que ha recibido ya ofrecimientos. Porque se sabía que su contrato acababa el término del Mundial y cuando terminó la eliminatoria, él recibió un ofrecimiento. Ya. ¿De quién, Johan? Ofertas va a tener. No lo puedo decir. O de rendimiento. Franco, pero sí sé que ha recibido una oferta. Bueno, y tiene todo su derecho a decidir. Y es para selección. Es para selección. Una pista, aunque sea, Johan. Claro. Tiene que ver con San Pablo. Del norte del Perú, uno, y del sur de Sudamérica, el otro. Y en eso comparto tu idea, Franco. Ahora, lo que sí sabemos es de que ahora lo que ha logrado esta selección, lo que han logrado los muchachos, ha hecho que todo el mundo ahorita se suba al coche. Todo el mundo se ha subido al coche ahorita. Y entonces eso no puede ser. Totalmente, totalmente. Y lo que tienen que determinar ahorita, la federación peruana, es lo esencial y lo primero. Y ahí conseguimos todos. ¿Les puedo hacer una pregunta ficticia? Dime, Franco. Les puedo hacer una pregunta que viene desde la ficción, porque no existe, ¿ah? No existe, pero quiero ponerlos en este escenario. Yo quiero partir diciendo que yo creo que tenemos que desde ayer decirle a Gareca o convencerlo de que se quede. Y que Olitas también se quede, porque yo sí creo que si por ahí tu jefe que te trajo se va, tú también te vas. No sé, creo que es una política, algo que tiene que ver con códigos. Pero vuelvo a mi pregunta. Hoy, que la selección argentina está pasando por un momento muy inestable, que Sampaoli está dejando, no sé si al borde de la descalificación, pero no deja una buena impresión. Hoy todo está mal con Sampaoli en Argentina. Pero no solamente Sampaoli, sino viene de atrás de ya algún tiempo donde no hay nada bien. ¿Qué crees o qué creen que les seduce más a Ricardo Gareca? El técnico de la selección argentina, porque yo he escuchado rumores de que por ahí lo quieren a Gareca en Argentina. ¿Qué les seduce más a Ricardo Gareca? Tomar la selección de su país en un momento súper complicado, en un momento donde el fierro está muy caliente, o tomar la selección peruana y seguir con el proceso que él mismo inició. Es una pregunta abierta. Ok, Franco, y te lo respondo rápido porque tenemos que ir a una pausa y también tenemos que dejarte libre para volver a encontrar. Me huyen a todas, por una salud mental. Yo particularmente, antes de irnos al corte, porque lamentablemente los tiempos no ganan, yo particularmente creo que Ricardo Gareca, para empezar, tiene todo el derecho. Y tiene todo el derecho de dirigir a su selección, a su país. Si hay que elegir lo más cómodo es continuar en el Perú, donde todos te van a lavar por lo menos un buen rato. Ojo que si Leone le dijo que no, Pochettino no quiere dirigir a su selección. Dirigir a Argentina hoy debe ser un tema complicadísimo. Yo particularmente no creo que exista uno que quiera dirigir la selección argentina hoy, menos Ricardo Gareca, que creo que ha sumado algunos puntos. Y que podría tener cierta tranquilidad, no solo dirigiendo al Perú, sino a otra selección más importante o a un club más importante. En todo caso, Franco, nada, hay tema y te invito a entablarlo más en el segundo show y en el tercero, en el que también vamos a estar juntos. Dale, perfecto. Un abrazo, a la distancia. Listo. Cuídese. Nos vemos, compañeros. Chao, chao, chao. Nos vemos, Franco. Buena chamba, como siempre. Vamos a una pausa. Debolemos. Claro, un abrazo de gol elimina fronteras.